Hola, Tucu, ¿cómo estás? Estoy triste. Lo que me pone Sabrina, a mis 42 años, no me banco ni el rumor. ¿Te reconciliarías con el Tucu López? Confirmada la reconciliación de Sabrina Rojas y el Tucu López. Ella misma con su cuenta fueron a Tucumán. Qué linda esta foto. El Tucumano, que me encanta esta foto. Estamos en una cosa muy probando. ¿Viste que la gente de la tele tiene que ser o novio o no novio? Y en la vida nadie, ¿eh? Hay unos grises que querés que te cuente los grises que hay. Después de ser la tonta, yo hice la cobra. Y un poco la gente se creyó que yo ya había resuelto la tonta y que era una heroína que no tenía más problemas. Y después de la cobra viene la pandemia y tuve aquella vuelta. Dañé los baldes y dije, mire, yo digo, ¿qué? Lo que hay que hacer es servirlas con cáscara, porque si no, chupan mucha agua. Mabel, no me querés, Mabel. ¡Sale la gallana! Me daba mucha vergüenza volver. Y cerré mis redes también porque dije, soy la tonta. ¿La pareja está terminada? Y por el momento, sí. Burlando. Yo hice Barbie. Han sido tantas las veces que he sentido que con vos no se puede. No, en serio. Bueno, pero... ¿Qué jodas? No. Como tantas las que siento que sin vos no puedo. Sin vos no despierto. No comienzo, no arranco, no respiro. El destino ha demostrado que en las malas es enorme. ¡Ay, no, basta! Nunca pensé que... Leo las redes que volviste con Barbie y Franco. Sí. Ella lo anterior, ¿no? Pero bueno, justamente para ver cómo te había visto. Mi amor. ¿Cómo lo viste? No, no, perdón. Esta ida y vuelta constante que como que siempre se separan, vuelven, se separan, vuelven... Siempre no, bueno. Pero estás soltera, finalmente. Estoy soltera. Lo que pasa es que como somos dos personas públicas, cualquier movimiento que por ahí pasa con cualquier pareja, se magnifica mucho. Confirmado que se habían reconciliado Coti y Candi Tinelli. Se separó Pepe Sibrián y su pareja Nahuel. Nahuel Lodi, el esposo de Pepe Sibrián. La relación no estaba bien en ese momento, sinceramente. ¿Antes del casamiento o después del casamiento estamos hablando? No, no, no. Después, después. Sí, sí, sí. Después nos reencontramos y volvimos a retomar nuestra relación. Tenía material y fotos de mi pareja, de Leo, con otra mujer. No sé, ¿qué te pasó por la cabeza? Sí, vení. Vení. El hecho de que vos lo hayas perdonado no se la bancó la gente. Decidí lo que no decidió el resto de la gente y el resto de los paneles que creían que yo haga otra cosa. No entiendo. Es mi decisión, es mi familia, es mi casa. A mí me pasó cuando lo conocí en Tucu. Bueno, ¿están juntos? ¿Están juntos? No lo sé, porque nos estamos divirtiendo. Volverás.